Moodle tiene un servicio de blog para cada uno de sus usuarios. Para acceder a él, da clic en tu nombre de usuario. En la barra de menú, ubica la pestaña Blog y da un clic. En este espacio, encontrarás tus entradas y un vínculo para agregar una nueva. En caso de que aún no tengas entradas en tu blog, aparecerá el texto Entradas no visibles aquí. Ubica el menú titulado Menú Blog. En él encontrarás las opciones Agregar una nueva entrada, Ver mis entradas, Preferencias del blog. Si das clic en él, podrás modificar el número de entradas de blog que se muestran por página. Una vez que lo modifiques, da clic en el botón Guardar cambios. En la opción Ver entradas del curso, podrás visualizar las entradas que otros compañeros del curso han compartido. Y si das clic en Ver entradas del sitio, podrás ver las entradas que otros usuarios de la plataforma han compartido. Para crear una entrada, da clic en Agregar una nueva entrada. En este espacio, coloca el título que quieres que tenga tu entrada. En Cuerpo de entrada del blog, escribe el contenido de tu entrada. También puedes darle estilo cambiando el tipo de letra, el color, la alineación y hasta incluir una imagen. Más abajo, en la opción Archivo adjunto, puedes adjuntar un archivo si así lo deseas. Solo necesitas dar clic en Examinar, seleccionar el archivo y dar clic en Abrir. En la opción Publicará, encontraremos una lista desplegable con dos opciones. En el apartado Marcas, puedes colocar etiquetas que ayuden a clasificar tu entrada. Existen dos tipos de marcas. Unas definidas por defecto y otras generadas por el usuario. Siéntete libre de colocar las etiquetas que mejor describan tu publicación. Cuando termines de crear tu entrada, da clic en Guardar cambios. Ahora puedes ver cómo quedó tu publicación. Si encuentras algún error, puedes dar clic en Editar para corregirlo o, si lo deseas, puedes borrarlo. El enlace directo a la entrada está disponible dando clic en Permalink. De esta forma podrás hacer uso de tu blog en el aula virtual. Esto fue una producción del Espacio de Formación Multimodal EYM.